Teníamos colillas de tomate que caía en la trampa, pero no teníamos daño a la planta. Y nosotros este año hicimos otra apuesta, que fue los que vinieron el año pasado, ¿se acuerdan, Néstor? Que la planta estaba media fea, pero después se recuperaron. Nosotros hicimos la biofumilación con brócoli y después tuvimos un cultivo muy bueno y estos son los resultados de la sanidad de las raíces. Entonces, ustedes ven allá el gráfico, solamente en el testigo hay agallas y en realidad es un número de agallas muy bajo, es menos de una agalla por gramo de peso seco de raíz. En las parcelas tratadas no hay agallas y estos son los resultados de las podredumbres radiculares. Solamente en el testigo, ahora, nosotros pasamos a tener un problema mucho mayor de podredumbres radiculares que de agallas. ¿Eso por qué? Porque los nemátodos con alta temperatura mueren. O sea, los nemátodos son muy dañinos, pero con alta temperatura los matamos. En cambio, en el suelo hay una serie de hongos que están presentes y también el suelo se fue deteriorando mucho, tenemos un pH muy alto, tenemos una problemática de degradación del suelo que no la vamos a arreglar solamente con biosolarizar. Tenemos que pensar en otras cuestiones. Estos son los síntomas aéreos que se veían a medida que fue avanzando el cultivo. ¿Por qué se ven esos síntomas aéreos? Porque la raíz, al enfermarse, la planta se ve desnutrida, amarilla, con necrosis. Entonces, es una manera de ver qué pasó con los tratamientos. El testigo está mucho más enfermo que el resto y los rendimientos también. ¿Ven los rendimientos? Tenemos un rendimiento muy bajo en el testigo y la solarización está a mitad de camino y la biosolarización son los mejores tratamientos. Y acá no hemos echado fertirriego, no tiene fertirriego. No solamente el brócoli y aquella aplicación primera, en algunos casos, cianamida cálcica que ven abajo, la diferencia con cianamida y sin cianamida. En realidad, la cianamida aportó más a mejorar la sanidad que a aumentar el rendimiento en este caso. Y bueno, este año volvimos a tener las trampas de feromona y agregamos otra cuestión que era probar los extractos naturales. Entonces, lo que hicimos fue probar, siempre tuvimos un tratamiento que era con extractos naturales y no le digo yo sin plavicida, porque en realidad son plavicidas, pero son naturales. Entonces, comparamos Confidor versus extracto paraíso, Dicarsol versus extracto paraíso, Belis, que es un fungicida versus extracto de Quisetum, y Confidor versus ajo. Y bueno, este es un gráfico que muestra los resultados de adultos de mosca blanca, donde ven que los extractos tienen un nivel por encima del convencional. Inclusive, el extracto de paraíso mostró una fitotoxicidad en la planta de tomate. Pero, lo bueno es que en la parcela esa, con extracto natural, tuvimos un plantel de plantas sanas, o sea, no había más plantas con peste negra, podemos decir que reemplazamos al Dicarsol. Lo que pasa es que el extracto de paraíso es un plavicida muy fuerte. Yo simplemente lo dejaría para usar ahí y no tocarlo más en todo el periodo cultivo. Esto es lo que pasó, no les muestro los gráficos de los otros insectos, porque es más o menos la tendencia igual y para no aburrirlos y se nos vaya mucho tiempo. Esto fue lo que pasó con Cladosporium fulmum, que es un patógeno foliar, donde ven que el testigo es el que tiene más ataque, el convencional no tiene ataque, y el extracto natural es una tendencia intermedia. Lo mismo pasó con la fumagina, o sea, el extracto natural ayuda, pero nunca es lo mismo que un fungicida de síntesis química. El tema es si nosotros queremos, qué queremos hacer, qué tipo de plantio queremos tener, ¿no es cierto? La arañuela no la pudimos combatir con nada, la realidad, y yo el año pasado, nosotros tuvimos un resultado muy lindo con la arañuela, que teníamos las flores y la arañuela se fue a las flores y no al cultivo, pero nosotros este año, la última vez no pusimos las flores, la verdad, y la arañuela se fue al cultivo. Eso fue una observación, no es investigación porque no tengo cómo demostrarlo, pero es algo que les cuento. Bueno, las enseñanzas son las que tenemos durante todos estos años que las plantas muertas siempre son más del testigo y llegó un momento que la solarización empezó a diferenciarse de la biosolarización y fue un estado intermedio. ¿Por qué? Porque la solarización está combatiendo los patógenos, pero no está ayudando con el resto de problemas que hay en el suelo de la degradación y la salinidad y alcalinidad que tiene nuestro suelo. Estos son los ensayos del año pasado que ven que en el testigo tenemos muchas más plantas muertas al final del cultivo y la solarización está intermedia y después la biosolarización. Estos son los ensayos que tenemos de rendimiento. El último año es rodeo, que es un híbrido que nos recomendó Néstor y acá ven también que el rendimiento siempre está en el testigo, es el menor rendimiento. Después tenemos la solarización intermedia y la biosolarización mejor que la solarización. Esto es porque la solarización es una técnica muy buena, pero no la podemos repetir siempre en la misma parcela, sino pensamos en lo que pasa en el suelo. Bueno, ¿qué pasa en el suelo? Estos son nuestros valores de pH, cómo el pH fue aumentando a valores increíbles de que podamos tener hortalizas en ese suelo y ven que no hemos logrado mucho con los tratamientos que estamos haciendo. La conductividad eléctrica también va aumentando terriblemente, terriblemente. La materia orgánica, ven que la materia orgánica... A ver, vamos a ver quién se anima a interpretar este gráfico. A ver, alguien de la escuela, por favor. A ver, quién se anima a interpretar este gráfico. Acá ya un muchacho que está justo miró. El gráfico más abajo de todo, la línea amarilla, ¿qué dice? ¿Cuál es la solarización? Bueno, solarización. La solarización fue bajando la materia orgánica del suelo, ¿ven? En cambio, la biosolarización tiene una tendencia un poco mejor, pero de ninguna manera llegamos al nivel que teníamos al principio. ¿Eso por qué pasa? Porque tantos años de solarización y biosolarización, la materia orgánica se va degradando, mineralizando, y es mucho más lo que le tenemos que agregar que lo que estamos haciendo ahora para poder restituir lo que le estamos hablando al suelo. Esto es lo que pasa... ¿Ya estoy? Bueno. Esto es lo que pasa con un suelo antes de solarizar y después de solarizar. Todos estos nutrientes, toda esta bonanza, ¿de dónde sale? Esta fiesta de nutrientes sale de la materia orgánica, además de los patógenos que hemos... No sé, lo que nosotros al suelo le estamos sacando se lo tenemos que devolver. Entonces, ¿cómo lo vamos a devolver? Tenemos que pensar, tenemos que tener una estrategia para resolver todo este tema. Y la clave está en la materia orgánica. O sea, ¿de dónde sacamos? Se necesita mucha más materia orgánica, ¿ven? Lo que hacen en el exterior es mucha la materia orgánica que aportan. Entonces, encontré este material de Pablo Gauna, que es un hematólogo, que cuando volvamos a tener mucha platenita, lo vamos a traer. Yo lo que hice fue por ahora, fue copiarme la tabla, donde él enseña una cosa muy importante. Ustedes, para la relación carbono-nitrógeno, para controlar los hematos, tiene que ser baja. Pero eso es, yo creo, más que todo, si nosotros no vamos a solarizar. Si nosotros no vamos a solarizar, eso no le importa tanto, porque con el calor vamos a reventar todo. Entonces, olvidémonos un poco de la relación carbono-nitrógeno tan baja y pensemos de movernos en una relación carbono-nitrógeno que sea más óptima para mantener la calidad del suelo, que son niveles alrededor de 30. Eso no me lo pregunten por qué, porque necesitamos un especialista en suelo. Pero por ahora, les comparto esta tabla que me encantó, aparte me parece un ejercicio re bueno para estudiantes, de ver, hay materiales que tienen muy alto relación carbono-nitrógeno, como la serrín, el nuevo descompuesto, la soja, la paja de trigo. Hay materiales de muy bajo relación carbono-nitrógeno. Entonces, por ejemplo, la planta de papa sería algo medio parecido, debe ser el rastrojo de tomate, porque es una planta media pariente. Bueno, entonces, ¿qué se hace con esto? Yo les muestro el cálculo y después ustedes lo hacen en su casa. Esto me pregunto, esto sí prueben en su casa, pero no me lo pregunten a mí, pero es una ecuación donde se puede calcular, teniendo en cuenta la relación carbono-nitrógeno, por ejemplo, el pasto tiene 12 y las hojas secas tienen 70. Entonces, si nosotros agregamos, según esta cuenta, una parte de hoja seca y dos partes de pasto, llegamos a una suma, esta es una suma de fracciones, ¿no? Bueno, está bueno porque un proceso de matemática resolvimos todo el problema de la horticultura, llegamos a esa relación, o sea, en este caso, con dos partes de pasto y una de hoja seca, llegamos a una relación carbono-nitrógeno adecuada para mantener la estructura del suelo y para también tener un control de patógeno. Así que, bueno, esto es lo que les quería contar. Muchas gracias a mi equipo de trabajo, acá ya Vicky se quedó afuera, pero es una pilar importantísima, o sea, nada, 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 todo esto... A ver, Vicky, vení, que te quedaste ahí afuera. Bueno, después saludelá porque todo, todo lo que les cuento es gracias a Vicky, a Estela, a Martín, y después tenemos también a Ramón, a Estet, a Gonzalo, que nos ayuda y nos dice también, a ver, Gonzalo, levantá la mano, allá está en el fondo, le preguntan muchísimas cosas a Gonzalo y bueno, y en especial a Néstor, que yo a Néstor le agradezco mucho que él se haya enganchado con esta técnica porque nosotros necesitamos que productores hagan cosas. Y cuando un productor ve que otro productor tan reconocido como Néstor adopta una técnica, a nosotros nos sirve para que se multiplique, la idea, y así vamos aprendiendo. Y bueno, esto era un poco lo que les quería contar. Espero que les haya gustado y obviamente que me puedan hacer después las preguntas que necesiten. A ver, vamos ahora a seguir este... Perdón, te saqué la... Le vamos a imitar a mi mamá. ¿Están muy aburridas? ¿Eh? ¿Les pareció bien? ¿Eh? ¿Rosana? Una pregunta. Vos, vos mostraste en la pibina, ¿qué pasaste? ¿Un kilípico de materia orgánica por metro cuadrado a la última diferencia en 7 kilos? Bueno, esa cantidad de materia orgánica, un día nos tendríamos que hablar de eso nada más porque nosotros en los ensayos, en algunos casos son materias orgánicas que están muy secas. Por ejemplo, el rastrojo de mostaza, nosotros aplicamos mostaza, pero en realidad era un rastrojo recontraseco que no tenía casi nada de agua. Entonces ahí, si hacemos la relación con la foto, ahí era una cantidad de materia seca importante en realidad porque esa planta de mostaza tenía esta altura, pero nosotros la incorporamos ya muy seca. Entonces, por eso te digo que eso es para hacer una jornada aparte de ver todos estos materiales que vamos a poner, qué relación con el carbono hidrógeno tiene, en qué estado los incorporamos, si están secos, si están húmedos. Sí, porque es muy importante, porque vos fíjate que no solamente matando patógenos resolvimos los problemas de las plantas. Bueno. ¿Cómo fue el resultado de X-1 o cola de caballo en el tema de que es un gran controlador de hongos a nivel que es un gran controlador de hongos? Bueno, hasta ahora apareció Cladosporium y Fumagina, que la Fumagina es un conjunto de distintos hongos y hay un control intermedio entre el fungicida y el testigo. O sea, que contribuyó a controlar. Vamos a seguir trabajando, y son los primeros ensayos con el eticétum, pero en principio hay como un nivel intermedio entre el testigo y el químico. ¿Y al preparado le agregaron jabón? No. Claro, porque eso sube un montón. No le agregamos jabón. Yo creo que el jabón es un extracto muy importante porque en realidad lo que hace es saneamiento, limpia. Baja la tensión superficial y eso hace que se absorba más el extracto y a la vez limpia toda la superficie espolial. Sí, por eso esto de los extractos está bueno para tener otro tipo de jornada así como esta, porque hay mucho, mucho, mucha tela para cortar y vamos aprendiendo también. Así que ya vamos a organizar cuando. Bueno, entonces yo le voy a invitar a mi mamá. ¿Puedo contar a mi mamá? Sí. Yo siempre me quedo, la biosolarización, ¿es selectivo siempre para los organismos, lo que haya perjudiciales de la planta? ¿Cómo es la selectividad? ¿Qué pasa? Nosotros lo que hemos observado en las muestras de suelo... ¿Qué pasa con lo penéptico, digamos? Mirá, después de la biosolarización, si vos analizás una muestra antes y después, los patógenos desaparecen mucho. Hay, por ejemplo, unos hongos como Pitium, Fitóstora, que se ven muy perjudicados. Los patógenos que tienen de esclerocios se ven muy perjudicados. Fusarium, más o menos, porque Fusarium, los conidos van muy abajo en el suelo, pero sí arriba lo controlás. Pirenocaeta también lo controlás, que es otro patógeno en el invernadero. Y en el suelo hay muchos hongos que resisten, como las tricodermas, Aspergillus, resisten a los tratamientos, aparecen en las muestras. No aparecen. Entonces, yo creo que los patógenos, al estar más adaptados a requerir el hospedante, con la temperatura, los perjudicás mucho más. Cada patógeno también tiene sus propiedades, sus requerimientos, ¿no? Así que, bueno, entonces ahora sí la voy a invitar a mi mamá para que nos cuente. Me parecía muy lindo poder invitarla porque, ya les digo, los primeros ensayos de su organización se hicieron en la experimental, en una época que nadie hablaba del tema y donde era un auge de usar plaguicida, no como ahora, que tenemos el desafío de no usar plaguicida. Hay un montón de necesidades. En cambio, antes la gente veía con beneplácito a usar plaguicida de síntesis química. Mariela, discúlpame, el preparado, ¿vos lo aplicás, el equiceto, por ejemplo, lo aplicás antes de hacer el tratamiento de suelo? Sí, sí, después no. Nosotros hicimos tratamiento de suelo y el equiceto lo aplicamos tratando de simular que era una cura con fungicida. O sea, para mejorar la serie del cultivo, tratando de prevenir enfermedades, acompañando la técnica de suelo y laización, pero después, cuando está el cultivo instalado. Ah, perfecto. Sí, sí, claro. Como para decir, bueno, biosolarizamos, pero además arriba tratamos también de hacer algo diferente. Bueno, entonces... ¡Hum ha cumplido! ¡Gracias!